Música Aquí estamos recordando buenos tiempos y buenos momentos con Adrián, el hijo del maestro Moyano que hoy nos acompaña. Están llegando mensajes, mis saludos a la familia de Héctor, Mari e hijos. Fui compañera de secundario y nos recibimos juntos. Muy buena persona. Lo recuerdo siempre, Anita Sliaconis, que nos ha llamado. Tomás, te lo vamos dejando. Muchas gracias. ¿Qué recordás, qué frase, qué enseñanza, qué mensaje, si cerrás los ojos, te viene en la memoria que te haya dicho tu papá? Bueno, un mensaje que siempre me quedó muy grabado, y más en la época que estamos hoy, era que él le decía que primero hay que cumplir con las obligaciones, me decía, y después recién exigí los derechos, me decía. Y eso me quedó grabado dentro de las enseñanzas que me dio mi viejo, que hoy nos haría falta un poco de eso. Aprender un poco de eso, a ver qué podemos hacer por nosotros y por el país. Sí, creo que... Me vino la frase, creo que era de Kennedy, que era el que decía, ¿qué podía hacer uno por el país? Por eso lo relacioné. ¿Qué otra? Porque sé que tenía varias... Sí, después tenía una que él decía, bueno, que hay que vivir, ¿no es cierto? Y entonces decía que es tan poco lo que se vive, para lo mucho que se va hasta muerto, que bueno, que había que disfrutar la vida. Vivir el hoy, el instante. Y después había una que era media oscura, que era cuando se despedía de un amigo que vivía en Buenos Aires, que le decía, bueno, nos vemos, nos vemos, pero si no nos vemos, que no sea por culpa mía, le decía. Bueno, el sentido del humor en tu papá era permanente, ¿no? Sí, sí, constantemente era un tipo con mucho sentido del humor, le gustaba mucho sociabilizarse, las relaciones públicas a él le encantaban, era en ese sentido un tipo prodigioso en lo que era relacionarse, él tenía amigos, conocía gente de todos lados, se podía contactar con todo el mundo, él no tenía ni visión para relacionarse con la gente. ¿Cómo era tenerlo de maestro? Uno ha ido al primario, recuerda siempre el maestro de primer grado, y vos tuviste la suerte de tenerlo de papá y de tenerlo de maestro. Sí, yo lo tuve desde primero hasta tercer grado, allá en el colegio del observatorio, porque nosotros vivíamos allá, así que tuve, si decimos la suerte, de tenerlo como maestro. ¿Por qué? ¿Cómo era exigente? Y era muy estricto con la conducta, y siendo el hijo, era más exigente todavía. Entonces no había forma de mandarse una macana, porque el castigo era el doble, y los castigos eran bastante duros, digamos, eran penitencias complicadas. Severas. Severas, exactamente. Así que uno trataba de no portarse mal. Y bueno, era muy, muy estricto con el tema de la conducta, ¿no es cierto? Y la verdad que era re lindo ir a ese colegio, porque éramos poquitos. Personalmente a mí me costó mucho la adaptación de ese colegio a venir a un colegio de ciudad. Allá uno no estaba acostumbrado a las pruebas, es personalizada la educación. Entonces saben cómo vas, si sabés las tablas, si no sabés esto. Acá te toman pruebas. En esos lugares no te toman pruebas. Van viendo cómo vas evolucionando. Y bueno, era lindo. Y eran experiencias distintas. Los recreos no tenían tiempo. Es decir, jugábamos a la pelota. A lo mejor teníamos un solo recreo, a lo mejor eran dos. Y se iba manejando el tiempo de otra forma que lo manejan acá. Adrián estaba pensando y recordaba aquellos días, aquellos momentos del maestro, donde había que tener una disciplina, porque también sabía que lo importante era la educación. Y él de pronto se transforma en un guía de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. La gente lo pedía a él. Ya lo conocían por esa forma de ser afable y demás. Vos empezaste a estudiar astronomía. Quizá, imagino yo, influido por él, ¿En algún momento te dijo lo que vos tenías que estudiar, lo que vos tenías que hacer? ¿Cuál era el camino que vos tenías que seguir en la educación? No, no. Mi papá siempre decía que lo importante era estudiar. No importaba qué. Yo empecé astronomía, seguramente influenciado por él. No por él, ¿no es cierto? Sino por el entorno donde yo estaba. Pero él nunca me había dicho que estudia esto o lo otro. Y bueno, hice dos años. Cuando terminé el segundo año, decidí dejarlo. Y bueno, ahí digo, cuando le diga, se va a desplomar mi viejo, dije. Y cuando fui y le dije, me dice, sin ningún problema, me apoyó, elegí otra cosa que te guste y no. Me dice, siempre en la vida uno a veces elige caminos que no son los correctos. Y bueno, tenés tiempo, tuve una vida para... Y me apoyó y me dio toda la fuerza del mundo para cambiar de carrera sin ningún problema. Es decir, él simplemente quería que estudiáramos. No importaba qué. Porque él siempre me decía una frase, me decía, mirá, Adrián, dice, un médico, dice, puede ser carnicero. Pero un carnicero no va a poder ser médico. Entonces vos estudia y después hacé lo que vos quieras. Dedicate a lo que te guste, a lo que sea tu pasión, no importa. Pero algo estudien, porque aparte el estudio te da otras herramientas para vivir, que no importa si es esa la profesión o no, pero te van a servir. Vamos a tener la oportunidad de ver al maestro Moyano. Nosotros hay un material, Adrián, que nosotros valoramos que lo haya puesto a disposición de este programa porque es el único que tiene, de una cobertura que hizo un programa de este canal donde le hacían un reportaje a un maestro rural. Y nosotros vamos a mirar ese reportaje y van a darse cuenta de un detalle. Está hablando el maestro Moyano y detrás de él hay un cartel que habla de combatir y de prevenir los incendios. Pero además me parece que durante todo el reportaje lo vamos a ver a Fable, Risueño. En un momento le hacen una pregunta, ¿cómo será el momento de su retiro? Cuando usted ya no esté. Bueno, ahí está nuevamente con nosotros el maestro Moyano. Bueno, es una escuela ex nacional y en aquella oportunidad la Escuela Nacional tenía el número. En un momento la provincia tenía que ponerle nombre propio, entonces le pusimos Maestro Honorio Quiroga en homenaje al primer maestro que hubo acá en el lugar en el año 1930. Ese es el origen del nombre. La escuela subsiste de aquella época aquí y está, digamos, organizada por la provincia en este momento, pero la edificación y todo lo que corresponde a luz, agua, edificio, lo mantiene la Universidad de Córdoba, porque es un edificio de la universidad. Lo mantiene la Universidad Nacional de Córdoba. Y usted hace muchos años que está aquí, coméntenos, toda una vida aquí en este colegio. Bueno, hace 41 años que estoy. Vine allá por el 59, por tres meses y me quedé un tiempo. ¿Se encariñó? Bueno, a veces uno se encariña, a veces por necesidad. Yo decía en una charla hace mucho, en Altagracia, en una charla sobre escuelas rurales, que hay tres tipos de maestros. Los que salen a la montaña o a los campos por necesidad de trabajo, los que salen a jubilarse, porque aquí hay zonas desfavorables, entonces cuando el maestro está a punto de jubilarse, busca una escuela rural para tener una mejor jubilación, y los que nos quedamos. Y los que se quedan. ¿Y qué va a pasar el día que se tenga que retirar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar unido? Porque me imagino tantos años y después, cuando llegue el momento... No sé, no sé lo que voy a hacer. Realmente no sé lo que voy a hacer. Supongo que iré a vivir a Ciudad de Gracia, sencillamente, como lo estoy haciendo en este momento. No, este... Yo estoy ligado a su vez al Observatorio Astronómico, en los trabajos científicos del Observatorio. No tan intensamente como antes, pero sigo ligado al Observatorio. Así que el día que me vaya, me iré de los dos lados. Coméntenos cuántos alumnos tienen estos momentos. Bueno, en estos momentos, los días que están acá, estos alumnos son de acá, de la zona, que van y vienen todos los días conmigo en el auto. ¿Tienen servicio diferencial, puerta a puerta? Tienen un servicio de puerta a puerta. Yo en mi coche los llevo, los traigo, los dejo en la puerta de su casa casi todos. ¿De distintos grados? Bueno, sí, tenemos distintos grados. Acá en una sola aula están los 10 chicos. Y bueno, vamos haciendo un trabajo personalizado. Es muy puntual lo que se va haciendo. Generalmente nosotros vamos tomando como instrumento las materias instrumentales. O sea, damos mucha prioridad a la matemática, a la lengua, y a las ciencias sociales que se relacionen con la zona. Claro. O sea, geografía de la zona, historia de la zona, ciencias naturales, árboles, todo lo que sea, para bachaca generalmente, ¿no? Un poco con la identidad de la región. Bueno, sí, es que hay que comenzar por la identidad de la región. Si los chicos no conocen su hábitat, no pueden conocer otra cosa. O sea, primero vamos desde el núcleo hacia afuera. O sea, núcleo yo le llamo al lugar donde estamos, y entonces vamos enseñando después las particularidades que hay. Primero vamos a enseñar lo que es el río de la suela, para después sepan dónde está el río de la plata. ¿Y cuentan también con los servicios de la copa de leche, alimentos, aquí en el colegio? Bueno, a medias, a medias. Sí, el gobierno envía algún dinero para la copa de leche, unos 200 pesos por mes. Y mi señora, no tenemos cocinero, se jubiló la cocinera, el gobierno no nombró. Y entonces mi señora en alta gracia hace la comida, yo la traigo, la caliento y se la doy a los chicos. Le damos lo que podemos. Bueno, estamos haciendo de maestro, de portero, secretario, de cocinero. Varios roles. El maestro rural siempre cumple varias funciones, ¿no? Y generalmente es así. Sí, un poco porque uno se acostumbra y otro poco porque daría la impresión de que en el orden político no les interesa mucho mejorar el tema. Había, en alguna época, se decidió de que los maestros rurales, allá por el 82, 81, 82, se decidió que no podía haber maestros rurales solos. Porque eso hace al aquilosamiento de la gente, uno se maneja, se maneja mal, no se maneja de... por más buena voluntad que uno tenga. Digamos, si son dos o tres las personas que están, se maneja mejor. Aunque sea con una cocinera para que venga, haga la comida, barra, converse, el chico vea a otra persona, tenga, se integre más, se relacione más. Eso es lo que yo veo, debiera haber otra persona más. Por eso en aquella época, en el 82, todas las escuelas tenían dos... Las escuelas rurales no había escuelas de personal único. Ahora han vuelto a aparecer. Dicen que es por la economía. Por la necesidad. Yo creo que no, porque una escuelita de este tipo no gasta más de 15 mil pesos al año. Y desgraciadamente los políticos en una reunión se gastan 15 mil pesos en una cena. Así es. Y así cierran después las escuelas, porque no tienen dinero. ¿Qué es lo que ha pasado? Para finalizar, Héctor, ¿cómo los define a estas 10 palomitas que están aquí, a los niños? ¿Qué siente? ¿Cómo los define a estos 10 alumnos que vienen y lo acompañan a usted aquí en clase? Ay, yo los defino, yo algo así como mi hijo, mi seguir estando, ¿no? No, realmente, no te podría decir, ya estoy tan acostumbrado a estar con ellos, que llevarlos y traerlos, que, bueno, son parte integrante de... Mío, ellos. Están conmigo, van conmigo, ríen, juegan, lloran, estudian, comen, viajan. Todos lo hacemos juntos. ¿Con sus hijos? Sí, son como mis hijos, algunos los retos más, otros los retos menos, juego con todos, río con todos. Lo que tratamos de hacer es tener una disciplina muy, ¿cómo te podría decir? Una disciplina muy buena. Acá el chico hace lo que lo mandan y se comporta perfectamente como vos lo estás viendo. Acá el chico no dice malas palabras, el chico no pelea, el chico no insulta, el chico no protesta. Son muy sanos. Bueno, digamos que mientras más... lo que pasa es que hay pocos humanos donde vivimos. Porque mientras más humanos estamos juntos, más deshumanizados están los lugares. Así es. Entonces ellos no tienen otra alternativa. O sea, ellos vienen a la escuela con mucho gusto, porque la escuela no es solamente venir a aprender a escribir. No te das cuenta que eso no es así. La escuela para los chicos es el club. El lugar donde vienen y se reúnen todos. Porque cada uno después se va a su casa y están tan lejos uno de otro que no se pueden relacionar hasta el otro día. Qué lindo volver a verlo, ¿no? Cáucera. Se hace un poco de emoción, hace difícil hablar, pero... Yo me recordaba cuando yo... Te lo habrá dicho tantas veces eso, ¿no? Sí. Cuando yo ya no iba más a ese colegio, porque yo ya estaba en el secundario, que a veces iba, tenía un libre, iba a ver cómo daba clases él. A mí me daba celos. Porque yo lo veía que él era más dulce con los chicos que a veces con nosotros. Él era como que se transformaba cuando estaba ahí con los chicos. Era un tipo muy divertido, así que... Y a mí me causaba un poco de celos. Como era más exigente. Y ahora lo entendés. Sí, ahora uno cuando es más grande ya lo entiende, viste, cómo era, qué sé yo. Pero en ese momento era como que yo sentía que él era más frío personalmente conmigo que con los chicos ahí, ¿no es cierto? Y sin pelos en la lengua para hablar. Ah, no, él era directo. Era un estilo directo, él no tenía problema de nada. Digamos, el camino que se asfaltó fue porque él peleó mucho por el camino y él no tenía problema de ir y hablarle al gobernador así, de esa forma. Y bueno, y así a veces le iba bien, a veces no, pero bueno, era frontal. Él no se quedaba con nada. Hemos visto a Marcela Quinteros hacer la entrevista, actual directora del IPEM 97. Querido Marcela, te mandamos un beso en material que tiene aquí Adrián y que ha compartido con nosotros. Twitter, arroba en voz alta AG, para que nos sigan, arroba en voz alta AG, el sitio de nuestras entrevistas, www.envozalta.com.ar. En Twitter, barrilitos sin fondo, arroba barrilitos sin fondo, síganlo a barrilitos sin fondo. Dice, hay que recordar también los asados con cuero que se preparaban en la escuelita Honorio Quiroga de Bosque Alegre. ¿Es así, Adrián? Sí, mi padre hacía una vez al año un asado con cuero para recaudar fondo para el colegio. Y bueno, iba mucha gente de acá de Altagracia a esos asados con cuero que lo hacían, lo preparaban dos padres de ahí de los chicos del colegio. Y era todo un evento, ¿no es cierto? Después llevaban toda una preparación porque mataban el animal, lo carneaban. Esa noche se comía las achuras, qué sé yo, y a las 3 o 4 de mañana ya empezaban a prender fuego en los hornos. Y era el asado con cuero que se hace en bolsa, pero era espectacular como lo hacía esta gente. Y iba mucha gente, después se hacía un bingo y bueno, y se recaudaba dinero para el colegio con esos asados con cuero. Cuántas cosas que estamos descubriendo de nuestro querido maestro Moyano que hoy este canal de televisión y este programa pretenden mantener vigente, recordar, homenajear y rendirle el justo homenaje. Que es un homenaje también a todos y cada uno de los maestros rurales. Hacemos la última pausa y ya venimos porque ahora, ahora viene el final. Barrilita sin fondo, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.